Bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Mi nombre es Alejandro David. Mucho gusto. Soy terapeuta holístico, es decir, le doy terapia a la gente para que se sane del cuerpo, para que se sane de sus emociones, para que sane su mente. Y tengo una escuela. Soy el director de una escuela. No es como esta, no es así de grande, no tiene salones tan nice, no tiene un montón de chamacos gritones. Pero, es una escuela donde enseñamos magia. No magia de la que se hace con carnitas, o que sacan un conejo de un bote. Eso se llama ilusionismo. ¿Alguien de aquí cree? Y levante su mano quien sí crea. ¿Alguien cree en la verdad de la magia? Dios. 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 ¿Alguien puede agarrar sus respectivas personas? ¿Pueden agarrarnos todos? Les voy a hacer una demostración para que vean que la magia sí existe. Vamos a probar una magia que se llama telepatía. Vamos a ver si se puede transmitir el pensamiento de una persona a otra. ¿Quién es un voluntario? 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 ¿En qué año vas? 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 ¿Crees en la magia? Sí. ¿Quién me da un aplauso para la María, por favor? Vamos, primero que nada, a hacer un experimento, ¿correcto? Quiero que se pongan muy atentos a este experimento, porque de esto depende que ustedes comprueben que la magia existe. Entonces, pónganse muy atentos. Vamos a hacer aquí. Este experimento en donde Andrea va a mantener su brazo firme de esta manera. Voy a hacer una prueba. Míras ella. Mantén firme. Una, dos, tres. Un poquito más firme. Perfecto. Dí, yo soy Andrea. Yo soy Andrea. Yo soy Andrea. ¿Maldita qué? ¿Soy el sexto? ¿Ok? Ahora dí, yo soy Juanito. ¿Maldita qué? Yo soy Andrea. Yo soy Andrea. Yo soy Andrea. Mantén firme. ¿Firme firme? ¿Ok? ¿Se debilita tu brazo? Sí. ¿Lo sientes más débil? Sí. ¿Qué ocurre? Aquí el compadre tiene una teoría. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es verdad lo que está diciendo? Su brazo ya no. No, 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 no. Un aplauso para Miguel Ángel. Les voy a explicar por qué, les voy a explicar por qué sí tiene razón. En el momento en que, ahí les va, nosotros tenemos dos mentes. La mente consciente y la mente subconsciente. La mente subconsciente es como nuestra mente profunda. Es como nuestro penegrillo personal. Y todo el tiempo está despierto. Y todo el tiempo está pensando. Cuando la mente consciente, es decir, la boca de Andrea, dice, yo soy Andrea, la electricidad que permite que su brazo esté firme, se mantiene. Si ella dice la verdad, su electricidad se mantiene. Pero cuando ella dice una mentira, algo que su subconsciente sabe que no es cierto, entonces su electricidad, chish, baja. La verdad mantiene la electricidad y la mentira baja la electricidad. ¿Correcto? Por eso, cuando ustedes dicen mentiras, sí se les ve. Cuando ustedes dicen mentiras, ahí les va. Una persona que dice mentiras, tú le preguntas algo y casi siempre va a mirar con sus ojos a la parte derecha de su cuerpo. Ejemplo, ¿cómo te llamas tu padre? ¿Cómo? José, ¿qué hiciste ayer a las seis de la tarde? Ahí está. ¿Qué hacen? Inmediatamente, voltean con sus ojos. A ver, piensen todos, ¿qué hicieron ayer a las cuatro? Ahí está, ahí está, ahí está. Todos, sí. ¿Por qué voltean? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que el subconsciente hace una imagen de lo que pasó o no pasó, entonces dependiendo de qué dirección es la electricidad. ¡Un aplauso para el chico! Isaac tiene la razón Cuando decimos cosas que son verdad Nuestra mirada mira hacia acá Porque está buscando un recuerdo Pero cuando estamos diciendo una mentira Los ojos miran hacia acá Porque está creando un nuevo pensamiento ¿Correcto? Entonces las mentiras se notan Ahora vamos a hacer un experimento Di la palabra verde Mantenfilo Rojo Mantenfilo Naranja Mantenfilo Amarillo Mantenfilo Amarillo Mantenfilo Azul Azul Mantenfilo 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 Diga Amarillo 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 Mantenfilo 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 Amarillo Mantenfilo Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Tiene razón, en el momento en que nosotros hacemos este movimiento, ambos hemisferios del cerebro se conectan. Y cuando ambos hemisferios se conectan, entonces la información se plasma en el subconsciente. Vamos a ver. En el cerebro tenemos dos hemisferios. En el disperio derecho, cállense que alguien me corta la tapa de los ojos como lo estábamos. Y esto se veía. Diego. Son mis ojos. Un hemisferio se encarga de la parte artística. De la parte filosófica. De la parte de las imágenes. Y otro hemisferio se encarga de la parte racional. De la parte lógica. De la parte numérica. Cuando entendemos ambos hemisferios a través de una zona que se llama... Y otro hemisferio se encarga de la parte artística. Y otro hemisferio se encarga de la parte artística. para alguna pareja para acordarse cuál es la contraseña de su nombre en el Facebook. ¡Amén! 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 ¡Ni los dejo que no! ¡Ni los dejo que no! Entonces, si un día quieren acordarse de algo, van a hacer este movimiento mientras repiten la frase que se quieren no usar. Ejemplo, la capital de Brasil es la capital de Canadá es Otago la capital de Argentina es Buenos Aires cualquier cosa que se quieran no usar si hacen este movimiento así se acabará. ¡Vamos a hacer los premios! ¡Ahí les va! ¡Cállense! ¡Chéquen esto! Ni siquiera necesita decir su nombre basta con que yo con mi mente le pregunte a su mente para que su cuerpo y su electricidad respondan. vamos a hacer primero una prueba mi nombre es Ander mi nombre es Pepito ¿Mi nombre es Pepito? ¿Marcel Fiel? Marten Mi nombre es Andrea Marten Mi nombre es Andrea Marten Ahora chequen a esto Tú miras a ella Marten firme 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 Ustedes están pensando mal de esa persona. ¿Esa persona no los escucha? No. No hay mal. Si yo estoy pensando, ay, otra vez, ¿y no sé si se llamará a esa? ¿O sea, si no es la mancha de mi hermana de ayer? ¿Por qué se le ofreció otra vez? Y yo solo estoy pensando, aunque ya no me escuche con sus oídos, su mente se me escuche y su electricidad responde. Cuando tú estás utilizando mal ya, ese alguien, su campo eléctrico, comienza a servir los malos pensamientos. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien, de repente te da corazón, de repente estornudas, de repente algo te duele. ¿Qué significa? Que no hay una manera de que no hay. que tu electricidad se bajó y que si tu electricidad se bajó, lo más probable es que esa persona esté pensando en la cumpideza. ¿Cómo? ¿Cómo qué? A ver, en la gorra roja. ¿Cómo qué? A ver, en la gorra roja. Bien, como les decía, soy terapeuta holístico, me dedico a darle sanación a la gente. Tengo una escuela donde tenemos varias áreas. Podemos enseñarle a una persona a leer 60.000 u 80.000 palabras por minuto. Eso es leer un libro en tres minutos. Podemos aprender a utilizar el péndulo. ¿Alguien sabe qué es el péndulo? A ver esa. ¿Alguien sabe qué es el péndulo? ¿Alguien sabe qué es el péndulo? que es de personalidad un aplauso para la maestra como Isaac bien lo dijo con el péndulo podemos hacer muchas cosas podemos encontrar a gente perdida podemos encontrar alguien tiene el sape ese niño dije algo tiene el sape el más manchado ok podemos encontrar gente perdida podemos encontrar oro en la tierra podemos encontrar tesoros podemos encontrar petróleo podemos encontrar si una persona tiene un tumor si también podemos encontrar agua que es el péndulo la gente cree la gente cree que el péndulo lo mueve la energía ay se mueve lo mueve la energía ¿cuál energía? no es cierto el péndulo lo mueve la mano de la persona que lo utiliza pero no le mueve su mente consciente quien lo mueve su mente subconsciente y a través del péndulo podemos saber si una persona tiene muchos parásitos ojos, bacterias si le faltan vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas si tiene un tumor cómo están sus glándulas cómo están sus emociones inclusive podemos saber cosas que tienen que ver con sus otras existencias ¿alguien cree que después de morirnos volvamos a nacer? vamos a entrar en materia todo esto fue un poco chacoteo todo esto fue lo más conocernos fue lo más perqueota con la magia la conferencia del día de hoy que nos queda un ratito nada más se llama El Significado de la Vida ¿cuál es el objetivo? el objetivo de esta conferencia es comprender cómo, por qué y hacia dónde va nuestra vida ¿quién es la persona más chica de este salón? yo ¿quién es la más pobre? ¿quién es la más pobre? ¿alguien tiene menos de 13? ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos? cambié, no me escuché tiene 2 años ¿quién es el más grande? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene 15 años, Josti Diller, ¿ok? ¿Alguien es más general que Josti? ¿Quién es? 15 años, muy bien Entonces estamos entre 12 y 15 años ¿Verdad? Pareciera, pareciera que les queda mucha vida por delante Permítanme ser la persona que revienta esa burbuja de irrealidad en la que están metidos A ustedes realmente no les queda mucho tiempo ¿Es más bien escuchar algo bien padre y bien bonito? ¿Así? Bien, bien, bien bonito, bien escuchado? Ahí les va, ahí les va Lo más bonito que van a escuchar en esta vida es Te vas Te vas a morir A morir Sí Sí, mi vida te vas a morir Sí, sí, mi vida te vas a morir Sí, sí, mi vida te vas a morir Ay, qué bonita te vas a morir también Pero Pero Nos vamos a morir Pero, ¿qué vamos a hacer antes? ¿Creen que les queda mucho tiempo? Claro que no, ¿saben cuánto les queda? Les quedan aproximadamente Unos 24.000 días Unos 24.000 días En promedio A ti con lo que se te va a morir No, acá atrás, a Leodora No, 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 no Tía ¿A ti? Sí Muy bien Si calculamos La vida de una persona promedio Que más o menos vive 79 años Vamos a tener que tiene 29.835 días de vida ¡Uh! 28.835 Eso es más o menos lo que vive una persona promedio Pero Si le quitamos el tiempo que va a estar dormido Que es una tercera parte de tu vida Una tercera parte de tu vida Vas a estar con la gente así como baboso Y no vas a saber qué onda Si le quitas el tiempo que vas a dormir Si le quitas el tiempo que vas a ir a la escuela Si le quitas el tiempo que vas a trabajar Si le quitas el tiempo que vas a ver la tele Si le quitas el tiempo que vas a comer Si le quitas el tiempo que te vas a bañar Si le quitas el tiempo que te vas a bañar Si le quitas el tiempo que vas a limpiar tu cuarto Si le quitas el tiempo que vas a cagar Si le quitas el tiempo que vas a transportarte de un lado a otro si le quitas el tiempo en el que vas a hacer estas reuniones ¿sabes cuánto tiempo libre de vida te queda? ¡Ay! ¡Qué inteligente es! ¿Sabes restar y sumar así en el momento? Así es, tienen razón te quedan 1164 días de vida libre o sea, menos de 3 años lo que realmente te queda de vida libre son menos de 3 años la pregunta aquí es ¿qué es lo que tú quieres construir en esos 1100, no recuerdo porque hay muchas cosas para hacer pero ¿qué pasaría si estuvieras enfermo porque eres bajo? yo tengo pacientes de su edad que tienen leucemia leucemia es cáncer en la sangre un aplauso para ellos ¿saben qué significa que alguien tenga leucemia? que si a ustedes les quedan 28.000 o 24.000 o 23.000 días de vida a ese chavo le quedan un chingo menos ¿qué pasó? le quedan menos días y ¿saben cuál es lo triste? eso no es lo triste lo triste es que esos chavos que tienen leucemia se atreven más a vivir que los chavos sanos ¿saben qué hacen los chavos sanos? se hacen bien estúpidos todo el día es lo que hacen sus días van pasando como de noche ah ya se ven de la escuela voy a ver cómo me hago un huey y todo el demás pide está padre echar la hueva ¿a quién no le gusta? levanta la mano a quien no le gusta echar la hueva pero en la tineja es muy burbona echar la hueva está padre y está rico el problema es cuando no sabes hacer otra cosa ¿y saben por qué hay gente que no sabe hacer otra cosa? porque hay gente que no sabe lo que quiere y hay gente que no está consciente que la vida es muy rápida y eso es parte de los objetivos del día de hoy que ustedes comprendan que la vida no la tienen comprada no la tienen asegurada algunos de ustedes en este momento podría estar desarrollando una enfermedad algunos de ustedes en este momento tal vez alguno de ustedes sufra un accidente mañana alguno de ustedes tal vez le caiga un coche del cielo y haga pozole con sus entrañas en la banqueta ¿saben qué es lo peor? que alguien va a tener que limpiar esa banqueta no su cerebro desparramado eso pero que alguien no tenga que limpiar la banqueta entonces ustedes no tienen la vida encontrada ustedes se van a morir en cualquier momento puede ser 24 mil días o puede ser mañana ¿qué significa eso? que tienen que empezar a hacerse las preguntas correctas ¿cuáles son las preguntas correctas? ¿qué harías con tu vida? si tuvieras la mitad del tiempo que tienes ahorita ¿qué harías diferente a lo que haces ahorita? si de repente uno de ustedes les dijeran ¿sabes qué? no vas a vivir 79 años vas a vivir 30 ¿cambiarían algo? sí ¿saben cuál es la belleza de esto? en que probablemente alguno de ustedes sí se mueran desde los 20 ¿quién le echó más chile a sus verduras? yo ok probablemente mi compadre iba menos con todos de las porque porque el chile ese que le ponen a las verduritas es muy ácido y te quema las arañas entonces bájenle dos manitas a su chile ahora háganse la siguiente pregunta ¿cuánto tiempo has desperdiciado ya? ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿qué harías? ahora ¿qué nos va a decir? él nos va a decir el más pobre de todos nos va a decir ¿qué haría con su último día de vida? un aplauso por el compadre entonces si calculamos por día cuánto tiempo tiene libre quitémosle ocho horas de dormir entre cuatro y ocho horas de escuela dos horas de comer desayunar y cenar una hora de transportación una hora de bañarse la base de los dientes bueno algunos dicen los lavan pero una hora de acción personal ¿cuánto tiempo te queda libre en tu día? cinco horas la pregunta es ¿cuánto tiempo de esas cinco horas lo aprovechas en algo que realmente te provoque satisfacción? ¿y cuánto tiempo de esas horas nada más se te olvida que lo tuyo? los días que no te acuerdas qué pasó en tu vida eso te ha perdido no pues yo perdí toda la semana pasada porque no sé qué no sé qué pedo que me pasó si en tu día no recuerdas qué pasó significa que no hiciste nada de valor significa que no hiciste nada que haya valido la pena y eso es como si tuvieras un libro como si tu vida fuera un libro un libro que tuviera determinado número de páginas nada más y un día que no te acuerdas qué pasó en ese día es como darte esa hoja dejarla en blanco arrancarla hacerla bolita pasártela por las nalgas y a ver los días que no te acuerdas qué pasó en tu vida es desperdiciar tu vida y no tienes mucha yo cuando tenía 15 años yo decía lo que me falta me vale mal el tiempo tengo toda la vida por delante hoy tengo 25 hace 10 años yo tenía la misma cara de pelé de vamos a ustedes así así se ríen todavía no la aprendiera a mí a reír así como ustedes entonces esos últimos 10 años se me han pasado mucho mucho más rápido del tiempo del que a ustedes se les pasa los años más lentos o los que transcurren más lentamente son los primeros 15 años de vida a partir de este año o el próximo toda su vida va a empezar a funcionar así cada vez el reloj de sus vidas se va a volver más rápido más rápido más rápido ¿y saben qué van a poder hacer ustedes? nada más van a poner su cabeta y se van a quejar todos los días ay tengo 18 ay tengo 20 el moco se me da y todavía no sé qué quiero así van a estar ya unos años está bien es normal es común pero ¿saben qué? a partir de lo que vamos a ver creo que les puede ayudar un poquito para que pongan menos cara de menso en unos años vamos a ver si les funciona o no les funciona para empezar ¿saben qué es lo peor? lo peor lo peor ¿qué le puede pasar a alguien? ¿qué quieren ustedes? infeliz infeliz no saber qué hacer que no sepa nada morir y de aquí puede ser lo peor lo peor lo peor lo peor ya cállense me vale ¿qué otras opciones me van a dar? me vale no quiero saber lo peor que le puede pasar a alguien es que no le pase a nadie lo peor que le pasa a alguien es que su vida transcurra igual así como nació así como creció así como aprendió que siempre se le pase igual a ese clave yo le presto la bala para aceptar un tiro donde quiera porque esa persona solamente estaba ocupando oxígeno a los güey mejor que le ocupe no sé lo que sea mejor que le ocupe un coche a que le ocupe una persona a la cual no le pase nada y saben qué pasa con las personas a las que no les pasa nada a la que siempre su vida va así igual lo que ocurre es que en su mente son mediocres saben quién es la persona mediocre la que no aspira a convertirse en algo mejor la que dice no pues ya me tocó esta familia pues así soy yo no pues ya me tocó no tener dinero pues yo no tengo dinero yo pues ya me tocó ser feo pues ya me fregué sin novia no pues ya me tocó ser mezo pues ya no estudió no pues ya me tocó ser así ya no necesito mejorar ese ese es el mediocre al que no le va a pasar nada ese es el mediocre que va a seguir una vida de cueva qué podemos hacer para quitar ese sentido de mediocridad de nuestras vidas como ok si tienes razón tener la vida es parte de claro pero ¿cómo le haces uno? ahí les va ahorita ¿qué opción tienes tú? no hay cosas no te vas para ayudar exactamente pero ¿cómo le podemos hacer para dejar de ser de jóvenes? ahí les va se reduce a una sola palabra sueñar si tú sueñas ¿en qué te puedes llegar convertir lo vas a poder hacer ¿qué? si tú sueñas en qué te puedes convertir lo vas a poder hacer si tú no tienes ni idea de que quieres que pase contigo si tú no puedes soñarte a los 25 a los 30 a los 50 años te va a tocar lo que sea es como el buen chabelo y que te den la catafixia que sea ¿cuál quieres mi chavo? ¿cuál quieres? no pues te da la catafixia pues la que sea ¿cómo la que sea? ¿cuál quieres güey? no pues la que sea la que sea el mediocre es el que dice no pues ya pues pues es que voy a vivir lo que tenga que vivir ¿sí? ¿pero tú qué quieres? ¿qué quieres crear? ¿qué quieres que pase con tu vida? escuche lo siguiente si tú te crees que algo no se puede hacer tienes razón y si crees que algo sí se puede hacer también tienes razón ¿saben cuál es el problema? que nos creemos lo que nos dicen a veces nuestros papás no esto está está cañón hijo no hombre eso eso no se puede mejor elige otro sueño más chiquito mejor elige otro sueño que sí puedas cumplir eso no se lo crean a sus papás no se lo crean a sus maestros no se lo crean a los babosillos de sus amiguitos ay ¿a poco quieres ser cantante ay estás bien feo ay cantas bien feo ay ¿a poco quieres ser pintor? nada ¿quieres ser chef? ay ¿qué los huevos sabes hacer? no le crean a nadie que les diga que su sueño es demasiado alto demasiado grande o demasiado pesado si ustedes me pueden soñar ustedes lo pueden hacer ¿qué requieren? número uno requieren descubrir el precio todo lo que ustedes quieran se puede pero tiene un precio la única manera en la que tú alcanzas lo que quieres y tú realices tu sueño es que tú paques ese peso a ver ¿quién de aquí tiene un sueño de su vida que nos quiera compartir? vamos a ver voy a pedir tres sueños cállese a la boca va el primero su sueño es diseñar es el arte y su eso es un buen sueño eso es un sueño va el segundo sueño repostería repostería es el arte el sabor ¿a qué tenemos el sueño? ¿a qué tenemos el sueño? el bolista de la nena es la magia de superar los límites de su propio cuerpo uno más antropóloga forense ella quiere andar escarbándole a los huesos a ver de qué son y cuándo se murieron esa es algo muy complejo muy difícil felicidades alguien en este mundo tenía que escarbar a los muertos que bueno que ya no tengo que ser y sabes cuál es el sueño ¿a quién? soy el sueño no dedicamos muy breve sino que tenemos de la épera un aplauso para allá ¿sí? ¡Déjate! 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 Nesta vez, nesta minucía, vamos en esta noche la última vez. Aplausos. Puedes dar un poco de cantos, ¿no? Ya lo vi yo. Muy bien. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar Paola para convertirse en una gran diseñadora gráfica? De entrada, de aquí a entonces, a que tenga que estudiar la carrera de diseño gráfico, ¿cuántos años tienes? Trece. ¿Qué más? Segundo. Le faltan como unos cinco años para entrar a la universidad. El precio que ella tiene que pagar para convertirse en una verdadera artista gráfica es desde ahorita empezar a inundarse de revistas, de diseñadores, de cómics, de formas, empezar a empaparse de lo que es el verdadero impresionismo a lo humano. El precio que ella tiene que pagar es echarse, después de, perdón, después de tus años que regresan a tener que ver revistas. Van a ser otros cinco años de carrera. Se va a desvelar, le van a dejar tareas de hueva, va a tener maestros ¡HORRIPILAR! 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 ¡HORRIPILAR!